Tal como usted señala, el tema de la sinestralidad vial en nuestro país parece ser un tema del cual no tenemos todavía suficiente conciencia los salvadoreños, es un tema realmente grave que le cobra la vida a cuatro salvadoreños en promedio día con día y todas las personas que salimos a la calle a conducir en la mañana no estamos realmente en ese nivel de conciencia de lo peligroso que puede ser conducir en nuestras calles si cada uno de nosotros no asume su responsabilidad individual. Tal como usted señala, afortunadamente en lo que va del año hemos tenido cifras positivas en los tres indicadores principales, tenemos un 8% menos de accidentes que el año pasado, esto es cerca de 1.300 incidentes viales menos, tenemos también menos 16 personas fallecidas en lo que va del año frente al año pasado, a pesar del crecimiento vehicular que estamos registrando nuestro parque vehicular crece a una tasa del 8% anual, es decir, año con año tenemos circulando en nuestras calles cerca de 120 mil vehículos más, lo cual evidentemente aumenta la exposición a un siniestro vial y por lo tanto dificulta un poco más el poder mantener cifras positivas, sin embargo este año se están consiguiendo y en el caso concreto de los lesionados, también tenemos menos lesionados que el año pasado, tenemos 105 personas menos lesionadas frente al año pasado, es un 1.3% de reducción, lo cual nos indica que de alguna manera hemos logrado mantener estable la cifra de siniestralidad con alguna reducción, aunque como usted bien señala tenemos que seguir trabajando porque la conciencia sobre el tema aumente y que podamos establecer estrategias que nos ayuden a reducir esta siniestralidad, usted ya me preguntaba qué estrategias se pueden seguir, yo lo he dicho en repetidas ocasiones, tenemos que apostarle a una mayor fiscalización del espacio vial, tenemos que aumentar la capacidad que tenemos de supervisar, qué es lo que está pasando, cómo se están comportando los salvadoreños en ese espacio y como usted bien sabe también creo que tenemos que trabajar e insistir en marcos sancionatorios mucho más exigentes, mucho más estrictos para poder controlar de alguna manera el comportamiento de los salvadoreños, se lo comentaba fuera del aire, es común, todos conocemos a ese salvadoreño que en nuestras calles se comporta de manera irresponsable, que no atiende la normativa de tránsito, que respeta los semáforos, que se pasa un semáforo en rojo, que combina tranquilamente la conducción con el consumo del alcohol, pero sale de nuestras fronteras, por ejemplo va a Estados Unidos, alquila un vehículo y allá se vuelve de la noche a la mañana en un conductor modelo, es el mismo esquema mental, el mismo salvadoreño con las mismas costumbres, solo que sabe que en otra realidad y bajo otro esquema sancionatorio, las consecuencias que pueden tener estos malos comportamientos si son lo suficientemente graves como para hacer que su comportamiento se modere. Queremos buscar ese mismo esquema, queremos insistir en que es necesario que nuestro marco sancionatorio se vaya robusteciendo, pueda volverse más estricto y de esta manera ir buscando que se controle el tema de la accidentalidad desde esa primera énfasis que debemos de tener de una manera más inmediata, así como también en los otros trabajos de mayor concientización y mayor largo plazo en los cuales tenemos que insistir también como son la concientización, las actividades de educación para la juventud y otros temas que también son integrales e importantes para lograr este objetivo. Ahora, tiene los recursos necesarios, ya vamos a hablar de las leyes y de las reformas, esta que se ha dilatado creo ya por larga trayectoria, largo rato, las reformas propuestas y que incrementarían a multas considerables, más ese esquema de faltas que llevan al final a la cancelación de licencia administrativa y otras más. Pero antes de llegar hasta ahí, ¿ustedes cuentan con el suficiente apoyo, por ejemplo, de la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional Civil? ¿Hay suficientes elementos de la Policía Nacional Civil en este momento apoyando las labores de control en el tráfico, señor viceministro? Nosotros, sí. No sé si es que yo he cambiado las calles, pero antes veía más. Bueno, yo creo que esa es una pregunta muy importante, Federico, y creo que es bueno matizarla con un ejemplo. La División de Tránsito de la Policía cuenta aproximadamente con 1.200 oficiales. ¿1.200? 1.200. Esta cantidad se ha mantenido constante en el tiempo prácticamente desde el año 2000. Yo recuerdo en el año 2000 que comencé a trabajar en el tema de transporte y empecé a tener acercamientos con la División de Tránsito, el número de policías dedicados a las actividades de gestión de tránsito andaba más o menos por ahí, eran los mismos 1.200 policías. Pero en aquel momento teníamos un parque vehicular que no superaba los 400.000 vehículos. En este momento tenemos ya 1.6 millones de vehículos en circulación y la cantidad de policías de tránsito prácticamente se ha mantenido igual. Si bien el Viceministerio de Transporte ha tratado de compensar un poco este número de personas dedicadas a la gestión del tránsito a través de la creación de su unidad de gestores, la cantidad de personas que se necesitan en este momento, si simplemente fuéramos consecuentes con el crecimiento que ha tenido el parque vehicular, tendría que ser al menos cuatro veces más, 4.000 personas, 4.800 personas dedicadas a estas tareas de gestión que en este momento no superamos ni las 1.500 personas considerando a los gestores de tránsito. ¿Considerando? Considerando los gestores. Nosotros en los gestores tenemos aproximadamente 350 personas que ayudan y colaboran con estas tareas, evidentemente distribuidos en turnos y por lo tanto no somos más de 200 en la calle en este momento. Ese es el punto, 1.200 policías más 350 gestores, pero no es que no trabaja a mi movimiento. Exactamente, es una cantidad menor de personas que está dedicada a estas tareas y por eso yo comenzaba diciéndole que buscar incrementar esa supervisión que tenemos, buscar que la fiscalización pueda ir aumentando, es parte de las tareas que como Viceministerio consideramos prioritarias. ¿Qué estamos haciendo para esto? Bueno, ya prácticamente desde el mes de septiembre iniciamos un proceso para poder renovar nuestro parque semafórico que no solamente se va a quedar en una mejora de la calidad de los semáforos que van a estar instalados, que van a ser semáforos inteligentes, que van a poder cambiar sus tiempos de ciclo en función de la cantidad de vehículos que circulen en una intersección en un momento, sino que también va aparejado este proyecto con la incorporación de cámaras para detectar infracciones, para detectar incumplimientos de la ley y poder aumentar esta fiscalización y prácticamente volverla a una fiscalización permanente, una fiscalización 24-7. El esquema de fotomultas, que seguramente es también otro de los deterentes, de los elementos por los cuales una persona salvadoreña que circula en Estados Unidos se comporta diferente, ya está en aplicación en diferentes países y tiene muy buenos resultados en cuanto a controlar el comportamiento de la gente. Permite sancionar prácticamente de manera inmediata a un vehículo que incumple la ley y con esto creo yo también nuestra capacidad de fiscalizar se va a ir mejorando y vamos a poder hacerle frente a esta deficiencia que usted bien señala en este momento tenemos en cuanto a la cantidad de personas dedicadas a la gestión y el control vehicular. Aquí no solamente también, no se trata de ponerle un policía a cada carro, pero ciertamente entre las cárcavas que se están formando, el crecimiento del parque vehicular abismal que usted menciona, las obras viales que se ejecutan, todo esto genera y además una característica muy peculiar. No sé del parque vehicular, señor viceministro, pero la última vez que revisé la estadística decía que cerca de él que era 70% del parque vehicular circula en la zona del Gran San Salvador. Sí, sí, hay mucha concentración, es casi un millón de vehículos el que tenemos concentrado acá en el área metropolitana de esto pues hay una muy buena cantidad, cerca de 300 mil motos que están circulando únicamente en el AMSI por lo tanto se vuelve una zona muy problemática, muy conflictiva en materia de seguridad vial y tenemos que seguir pues mejorando digamos los mecanismos con los cuales podemos contar para que haya suficiente gente realizando estas labores de gestión y creo que la tecnología es el gran elemento de cambio al cual estamos apostando para que en el futuro inmediato el proyecto debe de terminarse antes de que finalice el próximo año 2023 podamos darle un cambio a esta situación y un tema que usted nos mencionó también, hemos apostado mucho en este gobierno por la seguridad pública y eso también ha hecho que la policía concentre sus esfuerzos en tareas de seguridad ciudadana las cuales son supremamente importantes y que de alguna manera también concentran los esfuerzos en otras tareas que son diferentes de la gestión vehicular, del control de la seguridad. El nuevo desafío, para decirlo en términos positivos, es que con la reducción a la luz de la estadística oficial del índice de fallecidos por violencia al punto que tenemos ya varios días sin homicidios ahora es más fácil morir en un accidente de tránsito en el Salvador que víctima de la violencia. Totalmente y ese ha sido siempre uno de los puntos difíciles de interiorizar para nosotros me refiero a las personas que hemos estado involucradas con el tema de seguridad vial ya por algún tiempo yo llevo metido en esto ya bastante tiempo y siempre fue muy difícil para nosotros hablar de lo grave que era que tres personas en aquel momento cuando yo comenzaba a trabajar en el tema de seguridad vial que tres personas perdían la vida en accidentes viales cuando habían 15, 20, 25 personas que perdían la vida por el tema de seguridad pública. Afortunadamente gracias al trabajo de este gobierno esa situación ha cambiado y ya prácticamente desde el año pasado hay mucha queja hacia el viceministerio donde dicen pero en este momento ya la inseguridad vial está cobrándole más vidas a los salvadoreños que la inseguridad ciudadana y yo decía bueno es que esa es la parte digamos normal en cualquier parte del mundo medio civilizada donde realmente es la inseguridad vial. Son los accidentes de tránsito un problema que debe de tener prioridad que debe de estar por encima del tema de la inseguridad. Yo estoy completamente convencido de que nuestro tiempo va a llegar hay que priorizar problemas, hay que priorizar crisis y el tema de la inseguridad ciudadana por supuesto que ha requerido una mayor atención y en el momento en que eso empiece a controlarse como en este momento lo tenemos ya lo decía usted, este año tenemos únicamente 16 días de cero fallecidos por incidentes viales es muchísimo menos de los días que tenemos gracias a Dios sin fallecidos por inseguridad ciudadana y eso se debe a que la atención ha estado volcada a este tema de primer orden y nuestro momento llegará cuando esto esté controlado para que nos podamos volcar a este tema y seguro tendremos los mismos buenos resultados. Hay un tema de esa nueva normativa que es importante que retiraría cerca de 4 mil unidades de transporte colectivo porque reduce la vida útil de los autobuses a 15 años. Yo creo que es importante matizarlo Federico, ese podría ser el objetivo final de un proceso gradual de reducción de la edad de las unidades, no se ha planteado un proceso en el cual saquemos de circulación esa cantidad de unidades y afectemos de alguna manera la operación, tradicionalmente son 400 las unidades que año con año se renuevan en nuestro país porque llegan a su vida útil terminal, digamos que en este momento es de 20 años y lo que queremos o lo que se ha propuesto es iniciar un proceso gradual a través del cual a lo largo de 5 años podamos ir reduciendo gradualmente, año con año, la edad máxima para circular buscando que la flota logre rejuvenecerse, buscando que la calidad de la flota en circulación vaya mejorando. ¿Tenían un cambio en la institucionalidad? ¿Cuál es la transformación en el venezolano? Bueno, uno de los aspectos que se está buscando es nuevamente que esa potestad de gestionar la movilidad recaiga en una entidad que pueda tener un poco más de autonomía, que pueda tener un poco más de recursos para gestionar la movilidad de una mejor manera. Insisto, tradicionalmente los salvadoreños y en El Salvador hemos gestionado la movilidad dándole una prioridad a la construcción de infraestructura. A estas alturas del partido está más que demostrado que no vamos a poder seguirle haciendo frente al crecimiento vehicular únicamente proveyendo más infraestructura. La tasa a la cual un gobierno de aquí y de Suecia y de cualquier país del mundo puede proveer infraestructura no es igual a la tasa con la cual crece el parque vehicular y por lo tanto en esta nueva institucionalidad lo que se busca es tener una entidad donde se puedan tomar decisiones colegiadas que esté dirigida por una junta directiva en la cual estén involucradas diferentes instituciones como el Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Economía que son muy importantes para la toma de decisión en materia de movilidad y de esta manera procurar una conformación de políticas públicas más efectivas para gestionar de mejor forma este problema. ¿Pero el BMT desaparecería entonces como BMT? El Viceministerio de Transporte dejaría de existir como tal y se transformaría en una dirección nacional con autonomía, de pasar como está planteada en este momento la ley buscando pues ese organismo que consense la toma de decisiones de varias instituciones que se requieren para la movilidad para poder gestionar de mejor manera este tema. Regresando a lo que hemos visto, señor Viceministro, llama la suspicacia y preocuparía si eso fuera el caso que se registraron estos tres casos en video. Claro, ahora todo ciudadano puede ser un testigo y trasladar lo que está viendo a las redes sociales entonces tampoco sería de extrañarse, pero dentro de las hipótesis que manejan ustedes para estos tres casos tan sonados está la de que esto pueda ser una tendencia a alguien si le ocurrió hacerse el gracioso y hacerse famoso con una torpeza de estas. Sí, es difícil especular Federico, evidentemente cuando aparecen tres casos sonados y seguidos de la misma naturaleza uno tiende a tener la misma idea, yo no puedo negar que a mí se me cruzó también y me preocupó mucho que esa fuera una posibilidad, pero también revisaba un poco las estadísticas que tenemos en el año de multas y llevamos en el año cerca de 180 mil multas impuestas y de estas 180 mil multas impuestas cerca de 5 mil están relacionados con sancionar personas que han circulado en sentido contrario, es decir, en lo que va del año ya impusimos y detectadas, porque este es el otro tema, acuérdese que la fiscalización en este momento es limitada pero aún así la policía y el viceministerio han sido capaces de imponer 5 mil multas en lo que va del año relacionadas con gente detectada circulando en sentido contrario. No quisiera pensar que esto fuera una tendencia, sin embargo sí estamos muy pendientes de darle seguimiento al tema para revisar qué es lo que puede pasar en los próximos días sabemos por ejemplo, y lo sabemos todos los salvadoreños, que el último trimestre del año tiende a ser el trimestre con una mayor accidentalidad vial de todo el año, es el trimestre más peligroso esto debido a que es el trimestre que ya empiezan a haber cierres, fiestas, la gente empieza a descuidarse un poco más empieza a pensar en las fiestas de fin de año, el cierre del año que también de alguna manera cambia el enfoque y la atención de los salvadoreños hacia otros temas y que eso también incide negativamente en cómo nos comportamos a la hora de conducir y por lo tanto estos casos que en dos de ellos se demostró también la mezcla del consumo del alcohol estaba presente también el consumo del alcohol en dos de los casos detectados puede ser parte de la explicación de qué es lo que puede estar pasando o lo que anticipamos puede suceder en el mes de noviembre y diciembre que tienden a ser meses donde el consumo del alcohol desafortunadamente aumenta. Me dije mal y lo preguntaba porque, a ver, uno puede entender que alguien se meta en el contrasentido en una calle, en una zona que uno no conoce, sobre todo porque, y esta es una pregunta que le quiero hacer la rotulación de nuestras calles no siempre es totalmente clara y los cierres que se dan a consecuencia de baches que tienen que estarse reparando del esfuerzo que hacen algunas municipalidades por reparar la capa fáctica o por el aparecimiento de esta cárcava que también ha estado de moda genera que muchas veces las calles tengan que tener un cambio de sentido pero una cosa es, en un municipio muy específico, una descripción como la que he hecho y otra en la Jerusalén y uno no lo entiende No, yo creo que no hay ningún tipo de justificación para lo que pasó específicamente en el caso de la Jerusalén evidentemente era una persona que no estaba en sus cabales una persona que entiendo conducía bajo los efectos del alcohol a la hora de cometer este delito porque no hay otra manera de categorizarlo ya un comportamiento como este, si bien el circular en sentido contrario es apenas una multa grave, digamos de 5714 en este momento y si no hubiera tenido otra consecuencia probablemente la única consecuencia que hubiera tenido esta persona sería la imposición de la multa ya conducir como esta persona lo hizo bajo los efectos del alcohol a una alta velocidad en sentido contrario y provocar un choque son todas las condiciones marca todas las cajitas del papel para considerarlo un conductor peligroso y esta conducción peligrosa, usted sabe en el código penal si está tipificada y puede terminar con una persona tras la reja no hay ningún tipo de justificación no era que la persona no supiera lo que estaba haciendo, estaba bajo los efectos de bebidas embriagantes y por lo tanto perdió la cabeza, no sabía lo que estaba haciendo y debe de recibir las sanciones correspondientes por este mal comportamiento ¿Cuánto es la pena por la conducción peligrosa? La conducción peligrosa puede ser penada con cárcel de hasta 5 años y dependerá pues ya de los agravantes de lo que la fiscalía pueda presentar en este caso pero creo que casos como este no deberían de pasar desapercibidos y deberían de recibir todo el peso de la ley pero si hay que decir que los controles antidoping muy por el contrario y lejos de no realizarse se siguen realizando y con mucha periodicidad yo estuve el fin de semana verificando controles antidoping que estuvimos realizando junto con mi director de tránsito quien me acompañó a la revisión y es justamente de esta época del año donde estos controles se redoblan muy lejos de que no se realicen los seguimos realizando y la ley se le aplica a todas las personas yo puedo entender que haya un morbo esa necesidad que tienen algunos de desinformar pero muy lejos de no realizar los controles esta es la época donde precisamente redoblamos estos esfuerzos y esto un poco para entrar con la pregunta con la que usted cerraba la parte anterior de la entrevista en esta época donde se intensifican las fiestas donde tendemos a concentrarnos en el cierre del año y a desconcentrarnos un poco más de la conducción como tal donde los centros comerciales se abarrotan y comienza a ser más difícil el circular justamente duplicamos los esfuerzos para tener más controles antidoping pedimos colaboración de los centros comerciales también para que ellos pongan gestores que son supervisados por nosotros y ayuden de alguna manera con la circulación los controles de velocidad que hace la policía también aumentan la policía hace un esfuerzo y destaca parte de su fuerza policial que tradicionalmente está en las delegaciones y no es necesariamente policía de tránsito sino que ayudan mucho con estos temas por ejemplo el fin de semana yo pude ver como en algunos de los controles antidoping que teníamos teníamos personal de la Academia Nacional de Seguridad Pública apoyándonos en los controles entonces también la policía tiene a bien dedicar parte de esta gente que está en proceso y en formación policial ayudarnos en las tareas de control vehicular y reforzar digamos esos esfuerzos es parte de lo que hacemos en esta época para buscar enfrentar la problemática que como usted bien señala tiende a incrementarse en este fin de año y que probablemente como usted bien señala lo hemos visto a lo largo del año la cantidad de vehículos que han circulado ha sido mucho mayor porque ya el tema de pandemia prácticamente está olvidado ya no es una variable que juega a nuestro favor no hubo mejor gestor de tráfico ni ingeniero de transporte que el COVID en cuanto a reducir la cantidad de sinestralidad vial que había en nuestro país 2020 fue un año récord en materia de reducción de incidentes debido a las restricciones de circulación que se dieron 2021 pues ya se abrió la circulación nuevamente pero este año ha sido notable la cantidad de vehículos adicionales el número de congestión o el volumen de congestión que hemos tenido y que tiene que ver precisamente con que la pandemia pues prácticamente ya está controlada en su totalidad usted dijo que eran 120 mil vehículos más o menos anualmente en el crecimiento del parque vehicular pero a ver y no debería haber también un ratio de depuración del parque vehicular señor viceminino sí no debería así como existe en el reporte público también existir una ley que por lo menos diga que si el carro es antiguo porque hay gente que le gusta mucho los temas del carro es antiguo tenga todos los controles legales que garanticen que ese carro antiguo funcione en las condiciones óptimas sí Federico totalmente de acuerdo creo que en la nueva reforma legal estamos también haciendo énfasis en lo importante que deben de ser mantener las revisiones técnicas vehiculares con las revisiones hay que decirlo y regresamos al tema de las edades y las historias todavía a esta fecha sigue estando sobre la palestra un litigio de allá por el año 2000 sobre la asignación de una revisión técnica vehicular que se le dio a una empresa española un tema que ha sido llevado a tribunales internacionales y sobre el cual todavía no hay un fallo definitivo y esto nos ha afectado negativamente para poder echar a andar un proyecto nacional de revisión vehicular le estamos dando seguimiento a ese tema porque sí como usted bien señala debemos de garantizar que las revisiones técnicas en nuestro país sean de mejor calidad y podamos depurar el parque vehicular para evitar también el ingreso de tanto carro que viene de Estados Unidos que es apenas medio reparado y que a lo mejor cosméticamente se ve bien pero que mecánicamente son una amenaza necesitamos hay una reducción cerca de seis mil vehículos no son muchos los vehículos que en el año se dan de baja del sistema de nuestro registro público y a veces a pesar de que se dan de baja de manera automática porque se cumplen tres años en que no son matriculados eso no necesariamente implica que los vehículos salgan de circulación debemos de otra vez garantizar que los mecanismos de fiscalización sean lo suficientemente robustos para que podamos sacar de circulación vehículos que estén mecánicamente malos pero que también garanticemos que la gente no los pueda volver a poner en circulación la otra pregunta que estoy seguro que está cansado usted que se la hagan pero aquí sí es un dolor de cabeza señor Luis Inicio ¿qué se puede hacer con las motos? sobre todo con aquellas que están circulando sin licencia y que demuestran que no tienen licencia porque violan todas las leyes al mismo tiempo nuevamente yo creo que en la medida en que podamos endurecer nuestro marco legal y en la medida en que a la par de endurecer el marco legal podamos mejorar nuestro proceso de fiscalización en esa medida vamos a poder actuar en contra de todo conductor irresponsable ya sea que esta persona conduzca un vehículo de carga conduzca un vehículo de transporte colectivo un vehículo particular una moto y en la medida en que podamos eficientemente actuar en contra de estas personas en esa medida el comportamiento va a ir cambiando finalmente señor que si el ministro me hacen aquí una pregunta sobre una prueba piloto de ciclovía en la diagonal universitaria si si bueno si ese es un proyecto que estamos iniciando este día precisamente cerca de tres kilómetros de ciclovía que se van a habilitar no es una zona realmente muy larga es un tramo que comienza en el centro de gobierno y llega hasta la universidad nacional sobre la diagonal universitaria precisamente para buscar habilitar este medio de transporte para estudiantes que circulan en la zona y que han venido pidiendo esa alternativa para ver realmente cómo se puede comportar la zona hay parqueos sobre la calle en esa zona que estamos buscando se retiren mientras hacemos estas pruebas para proveer este nuevo espacio de circulación y empezar a promover estos medios alternativos de transporte que tienen que estar definitivamente en el marco de estrategias para poder llevar la movilidad a una a una posición distinta de cómo estamos gestionándola en este momento no podemos seguir pensando que la alternativa para todo tipo de viajes que hacemos en nuestro país son viajes en vehículo privado tenemos que apostar por estos medios no motorizados como le mencionaba tenemos que liberar las aceras para que la gente pueda sentirse cómoda haciendo viajes a pie haciendo viajes a bicicleta debemos de circular y buscar que la velocidad de circulación en algunas zonas vaya reduciéndose para que usted pueda circular libremente en tráfico mixto con una bicicleta y es parte de ese proyecto este proyecto piloto que vamos a lanzar en la Diabondola Universitaria este día Música 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 Gracias por ver el video.